El canal de los sueños 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 Vamos a hablar ahora de un personaje fundamental en la historia de México El general Antonio López de Santana Jalapeño nacido en la vida de Jalapa en 1794 y muerto en la Ciudad de México en 1876 Este notable jalateño es conocido por su personalidad multifacética Por su capacidad de cambiar de bando cada vez que le convenía y sobre todo sus excentricidades Por ejemplo, perdió una pierna izquierda en la batalla en el puerto de Veracruz contra la flota francesa en 1838 Y que hizo, ordenó que su pierna fuera cristianamente sepultada Después fue enterrada en su hacienda en su hacienda en su hacienda en su hacienda de manga de clavo y después trasladada al panteón de Santa Paula en la Ciudad de México Sin embargo, recibió Tereo, recibió honores y recibió muchos, muchos aplausos Y que viva el rock Y posteriormente, en una de sus tantas levantonas o cuartelazos militares La gente sacó de la urna su pierna, la exumó y la patió y la arrastró por todas las calles Otra importancia fundamental de Santana es que fue monárquico, republicano, federalista, liberal y conservador Es decir, este señor se iba a donde se balanceara el barco Era un gran patriota, pero era corrupto Él siempre trató de defender a los mexicanos Su alteza serenísima, el quince uñas, la cucaracha Son algunos de sus apogos Aquí está mi general, Antonio López de Santana Eso es su hacienda de lencero en el estado de Veracruz Es la fachada de la capilla Ahí se encuentra su casa, donde actualmente está un banco llamado Banco Nacional Mexicano Y aquí está el presidente Andrew Jackson Cuando los tejanos decidieron independizarse y levantarse en armas en contra del gobierno de México Encabezado por Anastasio Bustamante Fue por este motivo La constitución decía De ahora en adelante la esclavitud en México queda abolida Queda suprimida Pero ¿qué hicieron esos tejanos? Decidieron Decidieron Emanciparse Emanciparse Porque ellos eran esclavistas Y tenían un gran mercado de esclavos En esa población de Texas Así que los tejanos decidieron levantarse en armas contra el ejército mexicano El cual fue a controlar Su homónimo El presidente Andrew Jackson Lo intentó sobornar ¿De qué manera? Ofreciéndole Tres millones 500 mil dólares Por la independencia de Texas Pero también por la California del Norte Sin embargo Eso implicaba en Estados Unidos Que en el Senado En el Senado se equilibraran los partidos políticos O los political parties Por un lado Los demócratas Y por otro lado Los republicanos Por un lado Los sureños esclavistas Y los norteños liberales Eso implicaba un equilibrio Y por lo tanto La idea de Seguir manteniendo esclavos En Texas Era Era algo Utópico Así que ahora Vamos a hablar De cuáles fueron las consecuencias De esa De esa independencia de Texas México México quedó muy mal parado Antonio López de Santana Quedó como un PN Quedó como un mediocre Quedó como un Quedó como un Vivianón Sí Que se dejó Engatusar por el presidente Norteamericano Andrew Jackson El séptimo presidente De los Estados Unidos Y nacido en Tennessee Así que Nuestro presidente Nuestra alteza serenísima Continuó su camino Y los franceses Le declararon la guerra Al presidente Anastasio Bustamante En 1838 En el mes de abril En el día 16 Una flota francesa De 10 navíos Llegó frente al San Juan de Uluma Y en noviembre del mismo año Fusiló Y aniquiló Y aniquiló A la población Veracruzana Ganando su segunda H Cuatro meses heroica El puerto de Veracruz Por la defensa De la expedición De Isidro Barradas En 1829 En su fracaso De la reconquista española Segunda H La defensa De Santana Y los veracruzanos Contra la intervención Francesa De 1838 Tercera H La batalla La batalla De los puertos De los jarochos De los jarochos Contra las flotas Contra las flotas Gringas Y por último En 1914 También otra invasión De 44 navíos Americanos Que anclaron En nuestro puerto De Veracruz Y lo atacaron José Azueta Vigilio Uribe Entre otros Son los Héroes Son los pioneros Veracruzanos Vamos a seguir adelante Veracruz Veracruz Primer puerto Primer puerto Y cabildo De América Continental Muy bien Vamos a continuar Con nuestra exposición Pongan atención Y que viva el rock Que viva el rock Muy bien chavos Que me miran Que me miran Pongan atención No miren No chateen No se enajenen Con ese aparato Del cual son poseedores Las 24 horas del día Muy bien Continuamos entonces Entonces en 1838 Todo empezó Porque en la ciudad De México En un restaurante En un restaurante De un dueño francés Apellidado Apellidado A ver Déjenme checar el dato Apellidado Remantier O Remantier No sé francés Lo siento Unos oficiales Del ejército Santanista Consumieron Y no pagaron E hicieron Y deshicieron Y este pobre pastelero Exigió al gobierno Que le entregaran 60 mil pesos Como indemnización Pero que creen El presidente El presidente Santana No aceptó No aceptó Así que este señor Fue con su embajador Y tampoco aceptó Entonces A que recurrieron A su país A Francia Viva la France Y ahí Y ahí Los franceses Pedían una indemnización De 600 mil pesos Debido a Uno Algunos Filibusteros O piratas franceses Que llegaron A nuestro suelo Mexicano Y fueron fusilados Unos franceses Que fueron linchados En Puebla En Puebla Por ser Supuestamente Portadores De la enfermedad Del cólera El cólera Fue una epidemia Sucedida en México En 1833 Chavos Tercer punto La deuda La deuda Con ese Pobre pastelero Así que Inglaterra Tuvo que intervenir Y México Terminó O pretendió Pagar esos 600 mil pesos Sin embargo México No iba a aceptar Algún tratado Con Francia Si no retiraba A sus navíos De San Juan de Ulúa ¿Por qué Los franceses Tomaron San Juan de Ulúa? Porque ahí era La aduana Ahí era la entrada De mercancías Productos y dinero De este pobre país Llamado México ¿Sí? Entonces Apoderarse De las aduanas Era apoderarse De los ingresos Del erario público Y que viva el rock Muy bien Entonces Como conclusión De este tema Muy importante Las intervenciones Extranjeras México 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 Es un país Golpeado Es un país Un país Del cual Están obsesionados Las grandes potencias Por sus materias Primas Y también México Supo Supo Salir adelante A pesar de las Divisiones internas A pesar de los Conservadores A pesar de los Liberales Estas son Las lecciones De historia De Gilgamesh Tengle Muchas gracias Y nos vemos La próxima Tengo malo